6 cantantes que merecen tener una biopic. Las biopics se han vuelto muy populares en el mundo del cine. Este tipo de producciones se encargan de dramatizar y encarnar la biografía de un personaje relevante de la vida real. Se han vuelto un recurso muy redituable para las productoras, por lo que cada vez apuestan más a este formato. Conocemos películas biográficas que han logrado el éxito en taquilla y se han ganado el cariño de los espectadores, como son el caso de Rocketman, inspirada en Elton John, Bohemian Rhapsody, inspirada en la vida de Freddie Mercury, entre otras. Sin embargo, existen grandes figuras del mundo musical que merecen tener una adaptación a la pantalla grande, gracias a grandes historias y enorme relevancia en la industria. Aquí te contamos 6 cantantes que merecen tener una biopic. Número 6. Mick Jagger. El famoso intérprete de los Rolling Stones es un fuerte candidato a tener una emocionante aventura en la pantalla grande. Logró resonar fuertemente en su momento, por lo que una adaptación de su historia sería perfecta para el cine. Número 5. Britney Spears. La princesa del pop tiene una historia como nadie más en la historia de la música. A diferencia de celebridades que la fama logró destrozar, Britney Spears recuperó su carrera, familia y fans luego de un quiebre mental bajo el escrutinio público en 2007. Aunque en 2017 se realizó un intento con Lifetime, la cinta fue muy mal recibida por su tono sumamente telenovelesco, por lo que creemos que la intérprete de Baby One More Time, que definió los últimos 20 años de música pop, se merece algo mucho mejor. Número 4. Frank Sinatra. La voz dorada de Sinatra es un regalo divino y su historia. Como un italoamericano afamado en los años 40, podría funcionar para una gran adaptación a la gran pantalla, ya sea contando la supuesta presión de su madre Dolly para convertirse en una estrella, sus supuestas conexiones con la mafia, o el declive y el revival de su carrera por allá de los 50, luego de ser posiblemente el cantante más famoso del planeta. Una cinta sobre su vida tiene Hollywood escrito en todas partes. El mismo Martin Scorsese ha expresado interés en el cantante, y también Dexter Fletcher con Richard Maiden en el papel. Número 3. Madonna. Con más de 30 años de carrera, entre grandes logros y escándalos, la vida de la diva más popular de muchas generaciones es más digna que una película. Una mujer que se convirtió en un referente de la cultura pop e ícono de la música, que se mantiene vigente aún tras muchos años de carrera, tiene material de sobra para abordar su ascenso a la fama y los controversiales problemas que ha vivido. La vida de Madonna no puede ser ignorada por una industria que se ha sabido aprovechar de sus figuras más características que han dado muchos frutos a su rubro. Número 2. John Lennon. Uno de los personajes más importantes de la historia de la música. Lennon se merece una biopic por formar parte de una de las bandas más influyentes de todos los tiempos, The Beatles. Además de la controversial vida que llevó desde el año 1970, cuando la banda decidió separarse. Su nueva vida como cantante, activista, con posturas políticas cuestionables, además de su polémica relación con Yoko Ono, lo llevó por un camino diferente del que tenía con la agrupación londinense. Además de su trágica muerte, el intérprete de Beautiful Boy tiene mucho material para tener una adaptación a la pantalla grande. Número 1. Michael Jackson. El rey del pop y el cantante con el disco más vendido de todos los tiempos no podía faltar en nuestra lista. Michael Jackson es uno de los artistas más grandes de la historia, con una historia muy controversial llena de polémicas y éxitos. Desde los inicios de su carrera bajo el mando de su padre hasta su misteriosa muerte, Jackson podría tener incluso una serie en lugar de llegar a la pantalla grande. Sin embargo, es bien sabido que desde el momento que la familia Jackson supo de la muerte de Michael hasta hoy en día, se ha negado rotundamente a abrir el caso de su familiar para que se hable de su vida privada, limitándose a sus enormes logros musicales.